Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y ya estamos de regreso y no, pues este si va a estar bueno el show entonces Ay buenísimo, porque este personaje mío, yo de mí, también lo hace un muchacho que se llama Rogelio Sué Que él ya está acostumbrado a usar pelicas tacones A los tacones Ella ya es muy así, pero yo soy un hombre, entonces soy actor, no vayan a pensar que estoy No, hola No, pero sí, 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 sí Oye, ¿cómo es tu personaje? O sea, ya te vimos aquí como eres destrampada y que te vale gorro y todo Pero ahí en escena, ¿qué más vamos a ver? Ay, es que esta muchacha, bueno, yo soy una muchacha pues muy aspiracional ¿Virginal? Ah, sí, claro Ante todo siempre casi virgen, siempre hay que ser casi, porque las muy vírgenes luego son muy aburridas Ya no están de moda Pero aparte las muy vírgenes terminan siendo las peores Ah, y las casi no Y las casi no Y las casi no Y las casi no Todavía se salvan Todavía se salvan Pero es una chica muy aspiracional porque en la vida hay que tener aspiraciones Todas las aspiraciones que puedas tener en la vida hay que tener Pues justo de eso, guapa chicas, a Belén que pues la vida, la vida siempre te pone el bien y el mal, ¿no? Y uno tiene una, una, porque soy mujer, una, 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 este tiene el poder, no seas rubia, no seas rubia, no seas rubia, no seas rubia, tonta, 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 no, no soy, Trump, 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 no, este, pues entonces la vida es el mal, el bien y uno decide, pero también uno le da el valor de lo que es malo y lo que es bueno Entonces las pastorelas justo de eso hablan, ¿no? Y entonces Luminosa pues va en ese camino pues para encontrarse, tener una redención que en realidad yo no soy muy católica de esas cosas El personaje no, el personaje ella quiere triunfar, salir en la tele, así, no es porque sea una egoísta y así que quiera el precio Ni la vanidad Ni la vanidad Ni nada, no le gustan las cámaras y todo, no, 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 es porque así es el personaje Lo que no saben es que se está haciendo un buen de frío y ella quiso venir así en... Toda encuerada Deje, traía traje de baño, la hicieron de ponerse... Me hicieron vestirme, o sea, no se vale Sí, ella ya quería así su mini... Pues es que dije igual de aquí sale algún productor o algo Te va a salir algo, ¿verdad? Que vayan haciendo el casting Es que me han dicho que así se hace, ¿tú cómo llegaste? ¿Tienes tiempo? ¿Quieres que te diga en realidad cómo te hizo? No, 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 pero aquí venimos a hablar de Pacheca Zabelé Que se estrena el 16... El 16 de diciembre en el Teatro Venustiano Carranza que está en Antonio Caso Es un teatro que además lo acaban de remodelar, está increíble, está muy bonito No es porque vayan a estar ahí Bueno, lo remodelaron porque íbamos a estar nosotras básicamente para las chicas ¿Y cómo es la escenografía luminosa? Sabes que este espectáculo tiene mucho que ver con... juega mucho con la imaginación también Entonces también como actores tratamos de provocar los ámbitos Tenemos muchas... hacemos muchas convenciones teatrales y rompemos también la cuarta pared Entonces también es como... les va a encantar, está muy divertida Cantamos, bailando... yo caí en toda una de las tesoritos bien bonitas Ah, bien y todo... A ver... No, vayan... tienen que ir porque... soy la doble, la triple de las tesoritos A ver, que está en un pedacito Ay, ya, ya, sí Ay, mi vida Entonces estamos 16, 17, 18... el 18 va a estar Rogelio... Rogelio Suárez haciendo mi personaje Yo soy Roberto Cabral ¿Vieron ese desdoblamiento? Eso es de un gran actor Exacto ¿Es así? Sí, así de... ya soy otra persona... Bueno, eso van a ver en Pachecas, también Pachecas Se van a divertir, entonces estamos 16, 17, 18 va a estar Rogelio Suárez Hay que decirle a la gente que es una temporada muy cortita y que aprovechen a verlas Porque si no les pasa lo que a mí, que cada año se quedan con ganas Pero ese año sí tienes que ir Lo que sí les aseguro es que se van a destornillar de la... sí, eso se lo podemos asegurar Oye, porque también está padre, no todas las pastorelas tienen que ser la típica y tradicional pastorela Que también está padre Sí Pero hay otras opciones como Pachecas, ¿sabes? Alternar Y ser incluyentes, porque yo creo que estamos en la época de ser incluyentes, ¿no? De 30 años nos respaldan Sí, sí, yo creo que justamente eso es lo que te dice que realmente es algo muy divertido Donde la gente de amplio criterio, se va a ir a divertir, porque tampoco es para niños No, pero sí para adolescentes Sí, yo soy muy mal en realidad, yo soy muy buena, pero veo por mí Como somos la mayoría de nosotros O sea, no soy de Morena, pero tampoco soy de Morena, pero tampoco soy de Morena Oye, como todas Me encanta ¿En la obra meten política? Sí, hay chistes, evidentemente hay chistes políticos, porque la obra lo que trata, pues es con el cotidiano, de lo que está, se alimenta de lo que está sucediendo Oye, ya que vienen las elecciones, ¿qué? Pues, pues va a estar de piso y corbe, ¿eh? Porque sí va a estar, le vamos a echar a todos, porque no hay ni a quién, ni por quién Es lo menos Pero sí tenemos que decidirnos por algo, ¿no? Vámonos, vamos, ¿qué es para decir? Nos damos un corte, porque Luminosa ya se está poniendo como, como, como muy intensa Ay, no, también se rubia Vámonos un corte y regresamos ¡Yay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!